Bienvenidos amigos a Diego Sports, mi nombre es Diego Morales y continuamos con la ruta de la selección chilena hacia Rusia 2018. Vemos a los equipos entrando al terreno de juego, Arturo Vidal arengando a sus compañeros en el ingreso al Estadio Nacional, al Julio Martínez Brádanos. Chile está segundo con 13 puntos en estas clasificatorias, el equipo paraguayo llega en sexto lugar con 8 puntos, vamos con los himnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Formación de Chile, señores y señores, Claudio Bravo en el arco, Díaz, Medelis, Laibose Yur, Paredes, Díaz, Vidal, Puch, Castillo y Alexis Sánchez. Los 11 de Juan Antonio Pizzi. Mientras que Paraguay va a combiar en el arco, Gómez, Viera, Jiménez, Aquino en defensa, Engonga, Rojas, Estiga, Rivia y Turbe, Zanabria y González. Los del chiquiarse. Marcelo Díaz sigue González, toca hacia adentro, Zanabria, Zanabria, gol, gol de Paraguay, señores, gol de Zanabria, gol de Paraguay, sorpresa del Estadio Nacional. Lo está ganando la visita por 1 a 0, Zanabria lo hizo. Sigue Esteban, Esteban, mete el balón al medio, cuidado con Paredes, cuidado con el cabezoso de Gómez, la pelota va a quedar a Marcelo Díaz. Díaz le pega al arco de ahí. Y se atrevió a Marcelito, llega Chile al arco paraguayo, no puede con Engonga, recibe Zanabria, al medio la pide González por la derecha y Turbe, avanza y Turbe, llega el callejón, saca el centro, pelota al área. Uy, despejó, despejó increíblemente lo que hizo González en ese centro, la despeja. Se termina el primer tiempo, cae Chile por 1 a 0 en un partido apretado, en un partido complicado para la Roja, lo estamos perdiendo por 1 a 0. Sustitución en Chile, ingresó Matías Fernández, se fue Edson Puch, no le alcanzó Matías Gólez, se vende el equipo paraguayo, Chile defendiendo mano a mano con Gary Medel que saca, sale por la derecha con Mauricio Isla, avanza Mauricio, corre Mauricio, Mauricio, corre, corre para Castillo, Castillo la mete al medio, muy buena jugada para Esteban Paredes, Esteban Paredes, Esteban Paredes, la filtra bien para Sánchez, Sánchez, Alexis, atajó el arquero, atajó el arquero, la pelota recibe Vidal por la derecha, Vidal en centro, pelota que rebota en la espalda de un hombre y es lateral para Chile que va con todo. Todos señores, es que no pudo, no pudo meterle, y atención que si viene el equipo paraguayo y viene Sanabria, 32 minutos de segundo tiempo, Sanabria por dentro, Sanabria, pues que pasa, Sanabria y el gol, Sanabria y el gol, Sanabria da gol de Paraguay señores. Gol de Paraguay, Sanabria otra vez señores, nos marca el segundo. Gol de Paraguay, después de la intensidad que le estaba poniendo Chile, pudo llegar ese balón, Cari Medel, salida con Vidal, Vidal centraliza muy bien para Edu Vargas, Edu Vargas le pega al arco, la pelota rebota. Ahí estaba Sánchez, no le pudo pegar señores, se lo perdió Chile, se lo acaba de perder Chile sin duda, al arco paraguayo no queda nada con Chile. Tiro de esquina que va a ejecutar Jiménez desde el bando derecho, pelota al área, arriba, 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 se lo dio, uy, se lo perdió Paraguay. Termina el partido, hemos caído por 2 a 0 con la selección paraguaya. Ay, 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 no se hizo un mal partido, pero se termina perdiendo con 2 goles de Sanabria. Sanabria es el hombre que le da el triunfo a Paraguay en el Estadio Nacional. Bien amigos, así termina la séptima jornada de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Uruguay perdió con Brasil 1 a 0, Chile perdió con Paraguay 0 a 2. Colombia goleó por 3 a 0 a Ecuador, Venezuela cayó 1 a 0 con Argentina y Perú venció a Bolivia de visita por 2 goles a 0. Tabla de posiciones, queda liderada por Argentina con 19 puntos, segundo Brasil con 16, terceros Uruguay y Chile con 13, quinto Paraguay con 11, sexto Colombia con 10, séptimo Venezuela con 8, Ecuador en octavo lugar con 6, noveno Perú con 3 y décimo lugar para Bolivia con un solo punto. Próximo partido, Chile-Uruguay en el Centenario de Montevideo, los espero en el próximo episodio de Chile rumbo a Rusia 2018. Esto ha sido Diego Sports. ¡Suscríbete al canal!